Este es el asteroide Vesta, el segundo mayor del sistema solar, y según ha podido confirmar la NASA, es más parecido a un pequeño planeta o a una luna que al resto de los asteroides. La sonda Dawn ha recogido datos que han permitido crear esta animación en 3D, en la que cada color corresponde a una composición química diferente. Así, podemos apreciar una extraordinaria diversidad de materiales. Además, han podido comprobar que, como se pensaba, de Vesta proceden parte de los meteoritos que caen en la Tierra. En ellos han encontrado piroseno, hierro y materiales ricos de magnesio. Un paso más en el conocimiento de lo que hay allá afuera. ¡Suscríbete al canal!